Ahora vamos a relatar lo que está ocurriendo y lo que deberá ocurrir a nivel presidencial. Ahí se hay gaspela, señores. Ahí se hay verdad. Oigan lo que está sucediendo. Nosotros, cuando arrancamos esta segunda fase, definimos una campaña y la pusimos en el estómago, rumbo al 70% a Juan Luis. Así se llama la campaña de la región Luján, rumbo al 70% a Juan Luis. Eso quiere decir que nosotros, aquí en el Seibo, en la Romana y en la Francia, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el presidente Luis Abinader gane las elecciones con un porcentaje cercano al 70%. ¡Bien! ¡Bien! Pero ¿qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando en el Seibo, señores? ¿Quién que en esta provincia del Seibo, señores, el presidente Luis Abinader, si juega con hoy las elecciones, la ganaría con el 74% de abasto? ¡Aganza bien! ¡Aganza bien! ¡Aganza bien! ¡Aganza bien! ¡Aganza bien!